Especialistas aseguran que existe un nuevo mapa migratorio en la región, donde El Salvador, Honduras y Guatemala ya no son los protagonistas. Actualmente han sido superados por países como Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, donde se reporta un alza de movilidad humana hacia los Estados Unidos. Y debido a las barreras fronterizas implementadas por el gobierno estadounidense, El Salvador podría convertirse en un receptor de migrantes. El Salvador no está en la ruta migratoria. Sin embargo, El Salvador está dando una imagen internacional de mayor estabilidad económica, de mayor control de la delincuencia y podríamos ser considerados por esta población que camina como un país de destino para su migración. César Ríos hace un llamado a las autoridades a prepararse ante la llegada de cualquier flujo migratorio, teniendo en cuenta que existe un acuerdo de tercer país seguro entre El Salvador y los Estados Unidos, que aún sigue vigente. Y consiste en recibir migrantes que pidan asilo al país norteamericano y garantizarles calidad de vida. Mira, a nivel de política internacional, de acuerdo internacional, un país que reciba o que brinde protección bajo la calidad de refugiado o asilo, El Salvador tiene que tener suficiente capacidad de brindar esa protección integral. Te estoy hablando de bien de una familia huyendo de Venezuela, Cuba o Nicaragua. El Salvador tiene que brindarle refugio, vivienda, comida y permiso de trabajo para que tenga. Eso es bajo los lineamientos de los acuerdos internacionales. Los salvadoreños, por su parte, no se muestran en contra de poder ayudar a personas de otros países que lo requieran, pero piden a las autoridades establecer filtros, especialmente para evitar la delincuencia. Aún con sacrificio, si es una persona que viene, o sea, buscando auxilio, ayuda, pienso yo que se le puede brindar. O sea, no podríamos, aunque el país está, digamos, no en las condiciones, ¿verdad? Pero podría ser los sacrificios. Pues la verdad que como migrantes, pues tenemos derecho todos a hallar una estabilidad. Si no la hallamos en nuestro país, pues tenemos que buscarle en otro, ¿verdad? Media vez venga gente saludable y no tener la delincuencia que estos años atrás hemos tenido, pues bienvenido sea. Yo, pues, estoy de acuerdo con que puedan darle asilo a personas que den, pues, ¿verdad? Este, vengan a dar fruto, ¿verdad? Y, pues, que sean buenas personas. Otra consecuencia de las políticas migratorias de los Estados Unidos es que este flujo migratorio decida venir directamente al país a pedir asilo. En ambos escenarios, la gran pregunta es si El Salvador está listo para poder garantizar estabilidad a estas personas, por lo que el director del Instituto Salvadoreño del Migrante recomienda gestionar ayuda de forma anticipada. Con imágenes de Ángel Flores, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.